¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los escorpios? Hoy martes, que está regido por el planeta Marte y su ángel Samael. Y este día pues está regido sobre todo por la vitalidad, la fuerza, quizás la violencia también, pero es más que nada la frustración que pueda sentir una persona en estos momentos hacia sí misma. Y vamos a ver, el pensamiento de poder con el que podéis trabajar en estos momentos, escorpio. Veo a mis padres como niños muy pequeños que necesitan amor. Bueno, es un pensamiento que seguramente necesitáis en estos momentos. Y también os está diciendo pues eso, que veis a vuestros padres como cuando eran niños pequeños y están en un momento sobre todo que necesitan mucho de vuestro amor. Siento compasión por la infancia de mis padres. Ahora sé que los elegí porque son los perfectos para lo que tengo que aprender. Los perdono, les doy libertad y me concedo libertad a mí mismo o a mí misma. Bueno, sobre todo estáis en un momento donde, como bien dice aquí, veis a vuestros padres como niños pequeños que os necesitan, sobre todo necesitan de vuestro amor y vuestro apoyo. Recordáis o intentáis saber cómo se sentían ellos cuando vivían su infancia, también por las cosas que os han contado a veces. Y ahora sabéis sobre todo que los elegisteis a ellos para aprender sobre todo de ellos. Que los perdonas por todo aquello que no hayan sabido acertar en la vida con vosotros. Y les dais la libertad. Y sobre todo os concedéis la libertad a vosotros mismos pues en estos momentos también. Bueno, Scorpio, este pensamiento lo podéis decir si lo necesitáis, sobre todo en estos momentos. Veo a mis padres como niños muy pequeños. Necesitan amor. Que necesitan amor. Como vuelvo a decir, esto se está diciendo también a muchos, Scorpio, que vuestros padres están en un momento en el que os necesitan mucho. Y sobre todo de vuestro amor. Gracias por este pensamiento de poder.